Serán, es de decir, decir, comunitar. Sientan los males de tomar asiento. Gobernador del Estado de Puebla. General de Ligar, diplomado de Estado Mayor, José Manuel Ramírez Martínez, comandante de la institucionalidad zona militar. Señora Gaby Bonilla, presidenta honoraria del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Comunidad. Ciudadana Araceli Salazar, místera. Esporo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla. Ciudadana, Bania Vidal Marcelo, esposa del presidente de la Junta de Gobierno y coordinación política del honorable Congreso del Estado. Ciudadana, Miriam Ortiz Pérez, presidente del Patronato del Sistema Municipal, DIV, de Puebla. General de Ligar, diplomado de Estado Mayor, Vinicius de Puebla. Los sargentos están en columna vertebral de nuestro ejército mexicano. Liderazgo y fortaleza son valores que resultan de la excelencia en la formación de sargentos, quienes están llamados a ser guías y líderes conductados de mujeres y hombres. Este plantel tiene como misión formar y capacitar sargentos de las armas, cochileros paracaidistas, policía militar y las especialidades que requiere el ejército mexicano, los cuales desempeñarán como líderes y conductores de mujeres y hombres que sirven con cabalidad, honor, realcar y patronismo en las unidades, dependencias y instalaciones de las Fuerzas Armadas, con la capacidad de realizar de manera eficiente las diversas funciones gerentes a su empleo, cargo o perición. Sus conocimientos, habilidades y valores adquiridos durante su proceso de formación en el plantel les permiten cumplir satisfactoriamente las diferentes misiones y tareas que les son recomendables para garantizar el...